SER PODCAST con Sergio Nanue que lo ha cruzado caminando mochila en la espalda y mucha ilusión a pie y nos cuenta todas sus aventuras y bueno, Barrabés, Gregory con el alunizaje de los indios en la luna, en el polo sur estará, pues como ya os he dicho Chema también, José Luis Angulo Ángel Colina, vamos, toda la tropa que arrancamos, venga, no me enrollo más Comienza en la cadena SER SER Aventureros José Antonio Ponseti Pues ya estamos de vuelta a la jungla, a nuestra jungla de SER Aventureros, muy buenos días bienvenidos a SER Aventureros si habéis sobrevivido a este verano que no ha sido fácil entre olas de calor danas, agua, tormentas es que hemos tenido absolutamente de todo y ya no quiero hablar de rescates por tierra, mar y aire que verano me habéis dado hijos de mi vida y de mi corazón si es que me he pasado el verano aparte de dar abrazos muchos a un montón de fans de SER Aventureros que cada día os encuentro en más rincones aparte de eso ha sido un verano intenso y divertido acabo de tomar el relevo a José Luis Angulo con lo cual José Luis está feliz porque se me va ya no sé si esta semana la que viene a Bután ya empieza a hacer sus cosas pero bueno ya sabéis que como siempre gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península en Baleares en Canarias en Baleares la que habéis tenido también de agua madre mía en Canarias que ahí habéis tenido de incendios y de locuras todas y más es que no puedo seguir hablando porque sitio que voy sitio que ha habido jaleo en Ceuta y Melilla gracias por sintonizarnos a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos que por cierto esta semana un huracán de madre padre y de todo o sea que insisto sitio que saludamos sitio que ha habido un jaleo de mucho cuidado y ya está toda la tropa preparada así que dejadme que vaya saludando por orden de de calidad humana que todas la tienen pero es que lo he tenido muy cerca estos días en verano don Carlos Barrabés ¿qué tal está usted? muy buenos días bueno muy bien muy bien madre mía parece esto el caso ya que se nos está yendo no no se nos está yendo el mundo de manos vaya verano vaya verano don Ángel tú estás ya por Madrid o por algún lado o por donde andas por cierto Carlos yo ahora mismo estoy en tránsito ah muy bien y pienso estar aquí pienso estar en este lugar en tránsito todo lo que pueda o sea muy bien pues en tránsito Carlos Barrabés creo que en Cantabria todavía Ángel Colina hola Ángel querido ¿cómo estás? buenos días qué tal amigos ¿cómo estáis? pues muy bien la verdad bueno estaba escuchando lo que decíais ahora y es que aquí llevamos una semana diluviando que parece que estamos en diciembre o sea esto es alucinante pero un diluvio inimaginable en esta época a veces llueve aquí llueve te puedes tirar 5 hasta una semana lloviendo pero no las cantidades o sea están los ríos que desbordaos están que desborda vamos qué bonito así que bien muy bien aquí contento bueno como ya sabes jefe siempre admirándote y tal muy contento de que estés de vuelta muy bien hombre ha ganado ha ganado en calidad el programa de repente hoy sin más Amado Líder estamos muy contentos Amado Líder Amado Líder oye qué bien le queda eso de Amado Líder de verdad que parece pues una secta don José Luis Angulo el hombre que no es valorado suficientemente por todo el trabajo que hace en el mes de agosto ¿cómo estás criatura? bueno yo solo pido buenos días yo solo pido que no bajes el nivel que hemos puesto hoy en agosto al programa o sea que al menos al menos lo mantengas oye ¿cuándo te vas? tú te vas ya ¿no? pues mira yo me voy en unas horas estoy terminando de preparar las cosas al mediodía cojo el vuelo hacia Kathmandú y ahí empieza como tú decías al principio del programa pues estos dos tres mesecitos hasta diciembre que estaré yendo y viniendo pues Allende en los mares como se suele decir así que sí en unas horas parto para Kathmandú ¿pero qué haces Kathmandú? luego te vas a pasar el verano por ahí también ¿no? claro bueno por contestar a Ponseti que ya he vuelto de directo y no quiero que se cobre sí bueno volamos voy con un grupito así que volamos a Kathmandú estaremos una semana en Nepal luego desde ahí a Bhutan ese país del que hemos hablado algunas veces el país de la felicidad entre otras muchas cosas luego vamos a una zona de India no muy conocida y que pocas agencias de viajes lo plantean que es la zona de Sikín el antiguo reino prohibido de Sikín y finalmente pues visitaremos una ciudad a la que yo bueno conozco bien tengo muchas ganas de volver que es Calcuta y que tampoco pues la mayoría de las agencias de viaje la incluyen en los circuitos así que nada pasaremos pues ya no sé porque los clientes me han preguntado que tendremos frío calor lluvias y como tú decías Ponseti esto ya es una incertidumbre una incógnita así que bueno iremos resolviendo lo que nos vayamos encontrando pero bueno seguro un viaje apasionante y que bueno pues las próximas dos o tres semanas pues la medida lo posible os lo iré contando desde por allí claro que sí antes de saludar a nuestro próximo protagonista que por cierto mientras nosotros todos los tres presentados hasta ahora hemos estado hablando intensamente durante el verano para trabajar más él ha estado hablando intensamente el verano para trabajar menos pero ya supongo que os he dado una pista ahora le saludo antes de saludarle lo decía al principio del programa y lo digo de corazón me he quedado grata y apasionadamente sorprendido con la cantidad de gente en los distintos lugares donde he estado que son fieles seguidores de ser aventureros y es que esta familia ha crecido muchísimo en estos últimos años y era simplemente para daros las gracias a todas y a todos los que os habéis acercado me podría decir nombres pero me olvidaré de gente y no quiero así que os mando un abrazo a todos os saludo a todos desde el corazón por ese cariño que nos mostráis en el camino dicho esto un apunte un apunte yo he tenido también a gente curiosamente me ha hecho mucha ilusión mucha alegría gente que escucha nuestro programa que son adictos a nuestro programa y que es gente que no viaja es decir que le encanta el tono del viaje que le encanta las risas que nos echamos que le encantan los invitados pero para nada son gente aventurera gente viajera sino que bueno pues han enganchado con el tono nuestro de hace un montón de años saben que somos profundos pero divertidos amenos simpáticos que nos vacilamos entre nosotros y la verdad que me hace mucha ilusión gente que no está digamos en el mundo del turismo de la aventura de la exploración pues que también se lo pase bien con nosotros claro porque viaja con nosotros parecemos lo que estamos dragón ahora viaje con nosotros si quiere gozar en fin el nivel me ha gustado lo de somos profundos eso me ha gustado mucho ser profundos que es el próximo programa de la cadena SER que después del veranito que nos está dando el fútbol vamos a hacer un programa de ser profundos hoy está por cierto está hoy y siempre he prohibido ya hablar de estos temas en ser aventureros que tengo a Chema que es obviamente sigue por cierto creo en el sur de España el que se ha pasado todo el verano hablando conmigo pero para currar la mitad de lo que ya curraba Chema ¿qué tal estar? buenos días que me hayas colocado en el ranking de calidad humana me hayas puesto en la última posición pues me hace replantearme si aceptar alguna de las ofertas que he tenido este verano de mis horas amigas queda Gregorio y Alfonso Gea aún hay dos por detrás tuyo sí sí pero que sepas que me ha dolido que empiezo esta temporada acuérdate en agosto con el mimo y la ilusión que yo te he trasladado y que te he llamado se nota se nota la diferencia Ángel Conino le ha puesto bueno que Carlos es el primero en calidad humana en eso estaríamos todos de acuerdo pero que luego ha puesto Ángel el siguiente sabiendo lo que sabemos de Ángel de su pasado de todo lo que nos hemos contado estos años en el programa y que lo ponga por delante de los otros indica es decir lo que hay que hacer en este programa y que espaldas hay que tocar así que sigue llorando que han enviado sobaos y eso es verdad han enviado sobaos este verano algunos no a todos muchas gracias porque la verdad es que impresionante ya verás ya verás Chema a ti te ha llegado algún sobao de Ángel no claro no no por eso a nosotros sí no me pongáis en un aprieto cada uno tiene lo que se merece él sabe dónde apunta él sabe dónde apunta y sabe quién tiene la información que podría hacerle que su vida cambiase totalmente no digo más oye que haya estado fino pero vamos que podríamos hacer un libro entre los dos vale yo creo que es el momento de intervenir y cambiar el rumbo del programa oye vamos a ver Chema porque te tienes que explicar un poco tu plan este año es currar menos de lo que has currado bueno eso no es fácil es decir que me refiero que pero pero lo voy a intentar es decir sabéis que 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 yo tengo tengo una sección que se llama no todo es mentira en la que durante bastante tiempo pues he estado contando historias en las que pues no todo lo que contaba era mentira había alguna cosa que era verdad y pero en los últimos tiempos fue aquello derivando en aprovechando que acuerate de lo del 25 aniversario del diente de la ballena que se publica este año y tal y cual pues empezáis a contar historias y aprovechando que yo contaba algunas historias del libro pues vosotros íbais contando las vuestras y creamos una especie de tertulia sobre temas diversos que la verdad que estaba muy bien porque yo creo que a las oyentes les gustaba pero y sobre todo lo que a mí me hacía era trabajar menos de lo que trabajaba porque lo que hacía era contar un poquito una pequeña historia y a partir de ahí ya currabais vosotros y entonces pensaba donetro tertulia tener un tema que saquemos toda la semana yo simplemente hago una pequeña introducción inicial que no sea muy larga para no comerle terreno al amado líder y que tal y a partir de ahí que ellos ya hablen y yo ya hasta la semana que viene es decir eso es lo que se me ha ocurrido entonces a ti a ti que 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 en velas por mis intereses te pareció bien y empezamos hoy este pero Chema que perdona que digo que me parece muy buena idea la tuya y yo creo que el primero que tiene que opinar siempre sobre el tema que tú presentes es el amado líder y a partir de ahí los demás de los demás ya os vamos opinando también a ver está claro está claro el tema que para currar poco como tú quieres hay que haber currado mucho antes o sea que vamos adelante venga esto vamos a mí me está poniendo ya muy bien pues en nada vamos a estrenar esta sección ahora mismo pero antes Barrabés tú tienes el honor como siempre de arrancar el programa y de llevarnos a algún sitio no sé dónde nos quieres llevar hoy pues mira lo he estado pensando y quizá el sitio más interesante en este instante en el mundo sea el derbi anual de salmones de pesca de salmones que hay en Yunao en Alaska y la verdad es que es una prueba a mí me recuerda mucho a cuando yo era chaval y había competiciones de pesca de truchas es una prueba a la que va todo el mundo todo el mundo quiere capturar un salmón tarda varios días hay muchos de estos derbis por Alaska y este es uno de los mejores más o menos hay cuatro o cinco especies diferentes de salmones que se capturan estos días y evidentemente gana el que captura el salmón más gordo y es como una especie de fiesta todo el mundo va al río imaginaos y después hay pues los típicos paradas las típicas ferias en los pueblos como para amenizar todo esto por las tardes y ha habido el ganador ha capturado uno de 24,4 libras que más o menos son unos 11 kilos un salmón de 11 kilos que es un pedazo de salmón hay más gordos pero bueno este año ha sido así y la verdad es que me inspira mucho el hecho de que la gente de la naturaleza la gente que vive al lado de los ríos una vez al año antes de despedirse porque tú imagínate en Alaska el tiempo que está haciendo ya de hecho uno de los días han tenido que cancelarlo porque las tormentas eran bestiales y tuvieron que pararlo un día o dos pues imagínate en Alaska que ellos ya están viendo ahí el invierno su otoño ya es nuestro invierno que están viendo como se les acaba lo bueno como les viene un montón de meses que realmente no son malos pero realmente son muy duros y sale todo el pueblo a celebrar como la despedida del verano así que creo que es un gran momento para los pueblos de ahí Ponsetti me está recordando Carlos el salmón en Mongolia que nos trajo Miguel de 18 kilos que llevábamos en la vaca del coche y que él estaba empeñado en cocinar allí para todo el campamento de Cameltrozi pero había unas pruebas y no se podía y el tío se cogió un cabreo que estuvimos tres días con el salmón encima de la vaca hasta que por fin lo pudo cocinar una noche y fue toda una odisea lo del salmón no sé si lo recuerdas lo recuerdo recuerdo insisto y recuerdo el olor el olor del salmón en la vaca del coche lo recuerdo con cariño estaba muy bueno por cierto el salmón sí luego estaba muy bueno pero más porque ya venía recocido ya venía recocido de esos días en la vaca del coche pero bueno eso es otra historia pues oye qué bonito porque insisto con que está el clima tan raro ya hay lugares en donde está entrando el otoño antes de tiempo y dicen los viejos del lugar que este año va a ser un invierno un invierno de nieves vamos a ver si es verdad si es un invierno frío y un invierno de nieves vamos a verlo hay un lío con el niño este tan fuerte el aumento de temperatura yo te diría que es el año más raro que yo he conocido y yo no me atrevería a hacer por primera vez el pronóstico no te lo digo en serio está realmente extraño yo creo que en general el clima de confusión dominante se puede extender al clima este año madre mía bueno pues así estamos y ahora señoras y señores preparados porque vamos a a arrancar con la nueva sección de chema el tío aquello currar tan poco que ha convencido a chumi de que le haga una mezcla con ya su cabecera de siempre o sea no se ha currado ni una cabecera nueva o sea jose luis prepárate porque te vas a quedar boquiabierto con lo que vas a escuchar ahora ah no nadado estoy ya no no espérate ya lo verás chumi por favor iniciamos sección venga no todo es mentira cuando todo el mundo está loco estar cuerda es una locura con chema rodríguez y todo su equipo no sé si preguntaros qué os ha parecido el cero esfuerzo para la cabecera de su sección nueva a mí me ha gustado a mí me ha gustado porque yo creo que lo que ha dicho al final es absolutamente cierto a mí me ha traído me ha traído a recordar una frase que decía un amigo mío hace muchos años que trabajamos juntos antes de estar en el tema de los viajes que decía en nuestra oficina era un auténtico despelote y decía en esta oficina el que no está loco está loco por estarlo pues sí es verdad es verdad bueno pues chema a partir de aquí tú mandas tío dime bueno lo primero que tengo que decir es que tú me has pedido además que la introducción sea cortita lo cual eso va a favor siempre de eso es de lo que entonces contaros que el primer tema que vamos a que vamos a traer para esta esta especie de tertulia o de conversación entre nosotros es el de los viajes peligrosos esos viajes de aventura de si somos conscientes de dónde nos metemos cuando nos metemos en ciertos sitios al hilo de lo que ha pasado en Etiopía y en otros lugares este año ha sido en Etiopía y el hecho de que a un grupo de turistas españoles le coincidió de repente una una revuelta en el norte de Etiopía en la zona del lago Tana un sitio además muy muy turístico desde donde está la livela por ejemplo y de repente pues un grupo de la zona un grupo guerrillero de la zona se reveló contra el gobierno central y aquello empezó a tiros para arriba para abajo hasta el punto de que tuvieron que refugiarse en un hotel no se podía salir por tierra los tuvieron que sacar en helicóptero los servicios de inteligencia españoles trabajando con el gobierno de Etiopía para sacarlos y tal y cual y bueno todo el lío que ya habremos visto en los periódicos para poder sacarlos y la pregunta es bueno eran conscientes de que se estaban metiendo en un lugar peligroso era un lugar peligroso porque de hecho hubo una guerra hasta dos años en guerra una parte de Etiopía estaba en guerra pero no esta el gobierno de España dice que a través de su embajada que ya decía que ir a esta zona es peligrosa pero la agencia que organizaba el viaje afirma que eso no es así la pregunta es o lo que os propongo debatir es somos conscientes de donde nos metemos cuando nos metemos en ciertos sitios y vamos a tener un invitado que nos va a apoyar en esta tertulia igual que tendremos en los días siguientes que vas a presentar alguien que entiende de lo que está pasando por ejemplo en este caso conoce perfectamente Etiopía y este caso se llama Pablo Llanes que ha estado con nosotros en alguna ocasión que dirige Holistic Pro África que es una organización que trabaja en el tema de la salud y la fisioterapia que estuvo precisamente en la zona en guerra de Etiopía que tuvo que salir de allí se trasladó a Camerún y bueno pues él va a estar con nosotros para dar su punto de vista sobre lo que ha ocurrido en Etiopía y llevarlo un poco más allá y todos los relacionados con estos viajes de aventura viajes también de solidaridad y tal y cual bueno vamos a saludar a Pablo que empiece él porque es el experto en esto hola Pablo ¿qué tal estás? vamos Ponseti besitos desde Armenia que estoy que no paro madre mía otro que está afuera también que bárbaro desde Armenia bueno pero yo descubro no sé como José Luis o como otros que se dedican a disfrutar a vivir hablar de salmones o sea ya empiezas del minuto uno metiéndote con José Luis con Parrabe con todo venga pim pam mal ha empezado el compañero oye Pablo una persona como tú que has tenido a gente trabajando sobre el terreno que habéis trabajado un montón de años en Etiopía es una buena idea ir de vacaciones a Etiopía a ver yo empiezo diciendo lo siguiente hay 193 países en el mundo si incluimos Vaticano y Palestina 195 vamos a ver otra cosa es que vayas tú con un fin solidario precisamente de dar soluciones a una serie de temas que están pasando haciendo cooperación internacional pero si te vas de turismo hay que ser un poco más inteligente y yo aquí empiezo echándole la culpa no a la gente que se va que muchas veces ni se informan ni saben cómo informarse sino a las empresas que se dedican a mandar gente ahí y ahí incluyo no solo a las empresas turísticas o agencias de viajes también a algunas entre comillas asociaciones solidarias que para mí son también empresas que cobran a voluntarios por hacer un un turismo solidario y ahí hice de voluntarios que a mí eso también me indigna entonces yo por supuesto si tuviera que mandar a mi familia a un sitio a hacer turismo no les mandaría bajardar a pocos kilómetros del Tigray donde ha habido una guerra en una zona donde sabemos que está muy militarizada yo no les mandaría ahí de hecho nosotros íbamos a volver al Tigray en diciembre porque queríamos que estaba la cosa más tranquila y con la gente de nuestro equipo de Coge el Rebote con nuestro equipo de Pedales por África pues sabes que en Coge el Rebote tenemos a Iñaki de Miguel a Mateo Ramos a Daniel Rezuelo en Pedales por África a Perico Delgado a Miguel Silvestre etcétera bueno pues lo hemos anulado pero por una cuestión Ponce de sentido común es que hay que tener sentido común es que tú no puedes ir a un país donde estás recibiendo noticias hace meses o sea es que si me dijeras que fue hace dos años o como nos pasó a nosotros que nos pilló una voluntaria ahí en medio cuando nadie se esperaba la guerra vale pero si ahora que hace unos meses te están diciendo que están a tiros que no solo es el Tigray porque no es solo la guerra del Tigray que en el sur también se están revelando que los Amara también las mil carfanos que son estos que les han pillado también están ahí llamando la atención yo pues hay un montonazo un porrón donde puedes ir bueno entonces ya con Pablo tenemos aquí hablamos todos ya Carlos José Luis Ángel aquí con Pablo ya tenemos sí sí claro ya tenemos centrado el tiro o sea no yo le quería preguntar le quería preguntar a Pablo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho bueno no estoy de acuerdo con la entrada que ha tenido en el programa eso no pero bueno como es lo que os ha contado luego sí Pablo no yo te quería preguntar y no crees tú también que hay un tipo de no sé si se llama de turista viajero en fin como queramos que busca un poco ese límite de la emoción de estar al límite de pues justamente de lo que ha pasado con este grupo ya pero entonces no te quejes Ángel no no si yo no me quejo estoy preguntando no 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 tú es que ellos ellos sí que se quejaron ya ya por eso no pero por eso le pregunto a Pablo mira yo te voy a decir dos cosas primero de verdad que le guste la aventura de verdad poquitos he visto yo muy poquitos de todos los gente con tecruz estos que le gusta en el Instagram a su grupo de amigos mandar la fotito de que mira a porrón a porrón mira yo y ahora voy a hacer comentario de esto de lo que le he oído a Ponce yo me descojonaba con un poquito de respeto con cariño a la gente que se ha quedado ahí atrapada que seguro que no lo esperaba y la han pasado mal pero mira yo he estado dos veces en Bajardar que es donde se ha dado he tenido la suerte de estar hace nada hace tres meses con la ONG también en Uganda viendo donde nace el Nilo Blanco y ahí en Bajardar he estado también en el Nilo Azul he estado dos veces aprovechando que estoy en Etiopía he subido una vez fui de mochilero intentamos encontrar un restaurante y no había ni guerra ni nada y nos sentamos al final el 1 que nos decía que podía haber algo nos trae una carta y al final la carta nada había solo espaguetis espaguetis y nada más y había ahí un tarrón de una tarrina de aceite y nos echamos ¿qué mal sabe esto? aceite de palma mira al día siguiente con un dolor de estómago bueno pues la siguiente vez que fui a Bajardar me fue a un hotel de lujo de estos donde ha ido esta gente y entonces yo ya es que solo nos dan pollo alubias y arroz es que no hay nada más y yo digo ¿qué quieres? claro 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 que es lo que hay que yo pedí un pollo una vez y eso debe ser un gato que habían pillado por ahí por la calle que estaba más duro que la mesa José Luis tú que estás harto de viajar por lugares y te has encontrado en muchos jaleos cuéntame ¿qué sensación tienes en estas de tomar decisiones de este tipo? bueno vamos a ver el debate es largo amplio seguramente cada uno vamos a dar nuestra opinión y no vamos a conseguir ponernos de acuerdo a mí me toca por todos los palos como tú dices Ponsetti es decir yo viajo y cuando viajo personalmente asumo donde me meto y donde no me meto y lo que puede pasar y lo que no puede pasar por lo tanto eso no no viene a cuentos ni decisión personal en este caso sí que voy a hablar un poco como agencia de viajes en la que sigo y en la que programamos viajes y en la que hemos programado viajes a Etiopía durante muchos años y a muchos destinos es decir en España hoy por hoy que yo conozca no hay ninguna agencia de viajes llamemos la aventura o como queramos llamarla que organice viajes a zonas de conflictos es decir este tipo de turismo sí lo hay en otros países Inglaterra tiene agencias de viajes especializadas y van a Kosovo a no sé dónde en épocas en las que hay conflicto en España al menos legalmente no hay ninguna agencia que organice eso si nos vamos a la historia hace muchos años los españoles nos rasgábamos las vestiduras cuando el gobierno americano recomendaba no venir a España por el problema de ETA y nosotros decíamos oiga pero si viene Andalucía ¿qué tiene que ver ETA? entonces me refiero vamos a ver hay muchos conflictos que evidentemente están ahí y que están cociéndose y saltan cuando menos nos lo esperamos en este caso concreto yo no sé si la agencia de viajes Cananga que es una buenísima agencia de viajes con la que yo he colaborado desde hace muchísimos años especialistas en África miles y miles y miles de oyentes que nos están escuchando habrán viajado con ellos no habrán tenido ningún problema son expertos en África con una tremenda infraestructura que ni a Tanzania ni a Uganda y hablo de una agencia que es competencia mía es decir no le está echando flores porque yo trabajo para ellos al contrario ¿están de acuerdo conmigo que si habían leído los periódicos los últimos meses eran conscientes de que vale en una parte de Etiopía en una parte importante había un lío de narices como que quizá no era la mejor idea no sé digo yo no sé bueno vamos a ver vuelvo a lo que decía antes los conflictos están ahí y a veces se están confiando pero África es África macho yo hemos viajado mucho por África y Chema y Ángel y todo y tú sabes que en África tienes siempre un plus de riesgo por supuesto pero ahora por ejemplo nuestro invitado nos dice que está en Armenia bueno ¿sería recomendable ir a Armenia o no? pues no lo sé porque Naborno Carabaj Naborno Carabaj está en permanente conflicto es decir las agencias de vejes vamos a Naborno Carabaj sabemos que pasan cosas que han pasado cosas y que seguramente van a seguir pasando bueno ahí ya te ha pasado y te han abonado Carabaj ahora pero escúchame no te saques de Etiopía claro no saques de Etiopía a Etiopía iría a su día de vacaciones en verano hablo del contexto es decir hace años que algunos de nuestros oyentes si vosotros acordáis en Yemen bueno hubo un problema muy grande murieron españoles en un lugar en el que muchas agencias pasábamos y no había pasado nada en ese momento hubo un atentado terrorista y murieron bastante bueno varios no sé 7, 8 hace muchísima vez de una agencia de viajes en este caso el País Vasco entonces bueno a mí me gustaría hablar y no lo vamos a conseguir evidentemente con un responsable de la agencia hablar con los pasajeros a ver qué información tenían ellos antes de apuntarse a este viaje porque claro también es muy fácil decir no la culpa de la agencia vamos a ver decía nuestro invitado no es que no hay forma de informarse vamos a ver si tú te has informado y sabes que en el Tigray están en guerra también la gente se debe de informar por qué quiere ir a su destino por qué le interesa viajar ahí cuáles son sus intereses no no a mí no me parece muy lícito decir no no es que es que en la agencia no me habían dicho nada vuelvo a decir lo mismo no hay ninguna gente también hay mucha gente con la sección del tema madre de Dios madre mía a ver Chema Ángel y Carlos Barrabés y vamos repatando Chema Di aunque vaya a contar de mis intereses porque eso significa currar más de lo que tenía previsto me gustaría decir que que en el caso de Etiopía en concreto de lo que que es lo que estamos hablando ahí me parece que el nivel de posibilidad de riesgo de conflicto en esa zona en concreta de Etiopía del lago Trana de Tana la Libela que es donde realmente van estas agencias de viaje como Caranga me parece que era un nivel suficientemente bajo me parece que no no había indicios de que se pudiera de que de que pudiera saltar un conflicto como ha saltado y que creo que sí porque de hecho no solamente era Caranga eran cientos no ha habido que sacar solamente a estos turistas españoles ha habido que sacar a muchos otros europeos americanos de otros muchos de otros muchos países y no eran de agencias precisamente dedicadas a un turismo extremo de peligro sino que realmente que yo creo que aquí ha ocurrido ese margen de maniobra y ese ese margen de riesgo que hay en todos los países en los que de repente puede ocurrir no solamente un conflicto armado que tú te vas a Guatemala y puedes tener un terremoto es que te vas a a Tailandia y te puedes descuartizar espera y le dejo a Ángel que nos quedan dos minutos y terminamos pero espera un momento no me vale eso tampoco como lo que está diciendo José Luis porque al final José Antonio Ponzetti como persona como lo que sea ser humano cuando me voy de viaje oye trato siempre de enterarme un poco que hay que no que ha pasado y si veo que es una zona de conflicto yo que también de rebote esa zona no estaba declarada como zona de conflicto pero Etiopía llevaba unos meses complicado pues si pero volvemos volvemos Etiopía es un país un país enorme tío el sur de Etiopía ha estado en conflicto permanente durante décadas y hemos ido y hemos ido a Etiopía yo he estado en Etiopía siete o ocho veces y el sur y el sur de Etiopía era un hervidero permanente y a nadie se le ocurría no ir a Etiopía porque en el sur hubiese hubiese conflicto pero bueno me callo que si no voy a trabajar más venga que me faltaba escuchar a Barrabés y nos vamos a dejar aquí dime Carlos no nada pues muy rápido mira yo estoy de acuerdo en que estadísticamente es imposible que no pasen cosas y que hay muchos lugares a los que si no está claro si se va a liar o no y si se lía pues tienes un problema pero solo una cosa a ver sociológicamente tenemos un cambio muy grande y es que en occidente nuestro pasaporte vale mucho y al tener un pasaporte así y haberlo utilizado tantas veces tenemos una posición soberbia y dominante con el resto del mundo a todo esto le añadimos que hay una infraestructura con la cual te pueden subir al Everest o te pueden llevar a cualquier parte del planeta y tú la utilizas y como eres un occidental tiendes a confiar en esa infraestructura porque esa es una infraestructura que te ha llevado a Disney World que te puede llevar a Salou pero que te puede llevar también a Bhutan y confías en ella y confías en tu pasaporte y tienes el efecto videojuego un poco de que como tú estás todo el día en Karachi pero por la noche estás en el hotel de cinco estrellas donde comes comida tailandesa y esto ha configurado un nuevo ser que es superior que es el occidental y claro cuando esto casca pues el ser occidental no lo entiende porque ha cascado y los otros no entienden quién es ese que hay ahí entonces yo creo que en estos momentos lo que estamos viendo es que hay dos mundos claramente y pienso que pienso que todo el mundo tiene su parte de razón en todo esto porque el mundo está montado así y no debería fallar lo que pasa que estadísticamente va a fallar porque es normal que ocurra bueno no sé si queda claro ha quedado perfecto como final de sección para ser una nueva sección que yo esperaba que me trajera pocos problemas creo que me la vas a liar Chema todas las semanas pero bueno y eso que no hemos hablado de sexo todavía y tardaremos tardaremos en hablar de sexo Pablo un beso enorme en Armenia me tengo un cuidado me quedo corto no me he dejado hablar chao me he quedado corto dice pues menos mal porque he liado cuidado Barrabés te escucho la próxima semana un abrazo estés muy felices bueno Chema a la descansa que ya me quedo con José Luis con Ángel ahora adiós guapa adiós bonita pausa y seguimos en Aventureros el humor está en la ser llevamos dos años que el programa no para el año que viene vamos a parar los dos meses de verano como debe ser hostia que decisión más fuerte julio y agosto se para y se recupera también los dos veranos que hemos estado trabajando entonces se añade entonces nosotros pasado semana santa ya paramos y nos reincorporamos en noviembre joder oye yo por supuesto siempre contigo a muerte te quiero recordar que no hemos firmado el contrato el año que viene está bien eso está bien es un dato que no no lo tenías cabena ser la radio con mejor humor será mejor que diga la verdad media verdad y todo menos la verdad en nada estaremos viajando con Sergi Unanue que tiene una yo le sigo en una cosa que él llama los viajes de Walliver y que está recorriendo el Líbano a pie y que está muy chulo ahora hablamos con él pero antes oye hemos de empezar bien esto alguna recomendación de algún libro José Luis antes de que te vayas a lo mejor lo vas a llevar en la maleta no lo sé bueno no si por supuesto la recomendación no lo voy a llevar en la maleta porque ya lo he leído pero bien fíjate estamos hablando antes de geografía de lugares conflictivos bueno pues nos vamos a una zona conflictiva nos vamos a los Balcanes y nos vamos a un libro que se llama Viaje a Liberland está publicado por la Caja Books y los autores son dos personas Timothy de Melliers y Gregorio Osaja ¿por qué nos vamos aquí? bueno pues porque hay entre comillas trampas legales que permiten que hay un territorio entre Serbia y Croacia precisamente Liberland que no pertenece a ningún país que ha quedado en un limbo legal y que bueno pues unas personas sabedores de ese posible limbo que existe pues han creado un país libertario un país que se llama Liberland obviamente no le ha reconocido ningún país pero tampoco pertenece a Serbia tampoco pertenece a Croacia y está en las orillas del Danubio es decir no nos tenemos que ir a territorios extraños no nos tenemos que ir a Mongolia no nos tenemos que ir a África nos vamos aquí a la Europa relativamente cercana el nombre del lugar se llama Gornasiga yo reconozco y confieso que no tenía ni idea de este lugar presumo de conocer bien los Balcanes de haber viajado mucho y muchos países de la zona y bueno me enteré del libro lo consulté lo he leído y la verdad es que es apasionante esa historia de algo que sigue que sigue estando vivo como digo pues hay una persona que hace una declaración de intenciones que decide que ese país entre comillas le pertenece a través de internet se empiezan a vender pasaportes se empiezan a vender una serie de historias y bueno como que es casi imposible de parar estos dos países Serbia y Croacia que son los que le rodean pues impiden llegar a ese país libertario porque ellos lo que pretenden es que bueno pues haya una población y una serie de componentes de gente que quiera pertenecer a ese país y por lo tanto como está rodeado pues digamos yo que sé pues a todas las distancias como Andorra está rodeado por España por Francia etcétera bueno pues en este caso este país si le cortan las partes de acceso pues queda totalmente incomunicado así que como digo es absolutamente es una historia real hay también documentales así que quien quiera saber de esos misterios geográficos pues que lea Viaje a Liberland como digo traducido por la Caja Books y un libro pues realmente apasionante de algo muy muy desconocido libro recomendado nos vamos hacia el Líbano a ver le ponemos un poquito de música a la historia y y hablamos con Sergi Unanue que ya está de vuelta yo pensaba que aún le quedaba un poquito pero ya ya está de regreso y que quiero que me cuente un poco ese proyecto suyo de ir por el mundo desde el 2018 mochila a la espalda y a poder ser no pillar ningún avión y no gastarse más de 10 euros diarios que no sé si lo ha conseguido o no hola Sergi que tal estás bienvenido a ser aventureros hola buenas muy bien muy bien como estáis vosotros muy bien encantado de saludarte andas por España o sea que entiendo que has regresado del Líbano y que estás preparando otro nuevo viaje o qué si he regresado del Líbano y aún no no he planificado un nuevo viaje pero vaya me imagino que en más o menos un mes o así me voy a ir a alguna otra parte aún no he decidido dónde pero vaya alguna cosa va a haber bueno que tal el Líbano es un buen sitio es una buena idea tú yo te he visto en varias historias que has ido colgando y fácil no ha sido para ti bueno no 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 ha sido fácil pero vaya el Líbano es un país muy muy interesante la verdad es un país que me ha sorprendido mucho en muchos sentidos a nivel de paisajes naturaleza es un país muy montañoso un país con una gran diversidad de paisajes pero también obviamente a nivel cultural hay muchísimas religiones que conviven en un mismo país y eso le da pues un carácter muy único vas pasando por pueblos y cada pueblo es una religión distinta y si yo lo pasé un poco mal a ratos pero es normal porque yo lo que estaba haciendo allí era cruzar todo el país de punta a punta desde el sur hasta el norte más de 500 kilómetros mochila a espalda o sea caminando sí 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 mochila a la espalda y tirando millas y claro pues por supuesto cuando estás en la naturaleza tú solo con la naturaleza pues te puede pasar de todo y sobre todo pues a nivel de inclemencias meteorológicas tuve algunas dificultades pero siempre estas aventuras lo que tienen es que cuanto más sufres más bonitas la recompensa ¿no? que bueno yo no sé si Ángel y José Luis han estado por ahí alguien me está preguntando perdón sí no yo estuve yo estuve en el 2006 durante la guerra del Líbano y no que yo te quería preguntar Sergi esas dificultades que tú cuentas por una parte en que aparte de las climatológicas tú te has movido también haciendo haciendo de lo y conseguías lo que te proponías con tu presupuesto de 10 euros diarios de tal porque el Líbano no deja de ser en algunas zonas bastante caro también no claro no me lo no me lo ha parecido la verdad yo también viajo pues intentando gastar muy poco dinero y sí que el reto de gastar menos de 10 euros ha sido posible menos de 10 euros diarios ha sido posible en el Líbano y sí que bueno hay algunas pues obviamente hay algunas zonas conflictivas hay zonas controladas por la milicia de Hezbollah y estas zonas pues se han tenido que evitar pero yo por mi parte me he sentido completamente seguro en la parte humana y de hecho lo que me he encontrado de la gente ha sido sobre todo hospitalidad José Luis yo la verdad que también fui en ese sentido muy bien recibido la verdad me encanta me encanta oír a nuestro invitado porque además se conecta un poco con la con la tertulia que ha abierto Chema es decir cuando pensamos en Líbano pensamos en un país y obviamente también lo es conflictivo en algunas zonas peligroso en algunas zonas pues de regiones que hay en medida de lo posible evitarlo pero un país en el que seguimos viajando en el que seguimos visitando en el que nuestro invitado y ahora mismo está diciendo que lo ha pasado bien más allá de determinados anécdotas en las que ha tenido algún problema y bueno pues casi yo le lanzaría la pregunta con la que hagamos la tertulia anterior es decir ¿tú recomendarías amigos, familiares conocidos tuyos que hoy por hoy viajen al Líbano o considerarías que es un país peligroso teniendo en cuenta que en cualquier momento el Líbano es un polvorín? no, yo sé que lo sí que lo recomendaría la verdad y de hecho lo he hecho al volver sobre todo la gente que tiene estos intereses ya sea sobre todo por la parte de montañas que tiene muchísimas y es muy interesante yo las he podido experimentar de primera mano como también por esta parte cultural que al final es también lo que crea que como dices que el Líbano sea un polvorín es esta mezcla de culturas que de hecho bueno, ahora mismo yo creo que está bastante bien llevada teniendo en cuenta de dónde venimos la situación ahora yo me he encontrado algo que me ha sorprendido mucho es mucha tolerancia por parte de las distintas religiones con las otras religiones eso es algo que no me esperan encontrar porque obviamente las noticias que normalmente recibimos no son de esta índole pero yo sí que me he encontrado pues musulmanes conviviendo con cristianos sin problemas y sin más prejuicios que los obvios después de los muchos conflictos que ha tenido el país interno yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis el Líbano es un no deja de ser un país lleno con muchas cicatrices y que en cualquier momento en cualquier zona del Líbano puede metar eso es así lo que no deja de ser un país en un momento mientras todo está normalito y tal seguro para viajar yo no sé qué opinas por el Líbano ¿por qué escogiste el Líbano? Sergi ¿tocaba? ¿te daba igual? ¿por qué? ¿cuál fue la razón? yo ya había hecho algún viaje de cruzar algún país únicamente a pie y como vosotros yo también soy periodista y entrevisté a una mujer que junto a su madre había ido desde desde Istambul hasta el Cairo a pie y en la entrevista me comentó que el país que más le había gustado había sido el Líbano y eso se me quedó en la cabeza y en algún momento dije pues ahora es mi turno y me fui para allá para cruzar yo esta vez el Líbano a pie que bueno oye que todo lo que estamos hablando por cierto no solo se lo digo a José Luis y a Ángel que lo pueden hacer ya sino a todos a todas las oyentes y a todos los oyentes que nos están escuchando te pueden en Instagram por ejemplo creo que es arroba los viajes de Walliver ¿verdad? con W sí así es con W como quieras que yo tengo ahí mi DG latino los viajes de Walliver ahí te pueden seguir y pueden ver pequeños fragmentos ¿no? vas colgando historias sí sí en Instagram es un formato pues el que se lleva mucho ahora ¿no? de vídeos cortos y verticales y en YouTube sí que tengo los vídeos largos y más trabajados que bueno hay cinco años de viajes y experiencias por todo el mundo más de 70.000 kilómetros bueno muchas aventuras hay por allí y también en Instagram pues las voy les voy dando este formato un poco distinto a lo que estaba acostumbrado hasta ahora que es en YouTube un formato de vídeo horizontal y más largo oye ¿y vives de eso? no dale Ángel perdona no no que no sé decir si había tiempo de una pregunta quería preguntar a Sergi que nos contara un poquito cómo fue el trail en el Himalaya ah sí bueno esta seguramente es la aventura más bestia que he hecho en mi vida que fue en 2020 en el invierno de 2020 acabé que junto a otro viajero pues cruzamos todo el Himalaya en esta ocasión fue otro país cruzado a pie que fue el Nepal pero una aventura mucho más extrema de 1.800 kilómetros 99 días por las rutas más altas del mundo y si la del Líbano ha tenido anécdotas la del Himalaya obviamente pues al ser unas condiciones mucho más extremas pues tienen muchísimas otras aventuras y también estas las podéis encontrar en una serie documental en el canal de YouTube pero vaya una experiencia única 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 que me voy a llevar para siempre como un gran recuerdo y te repito entonces la pregunta ¿vives de esto? sí, sí vivo de esto desde la pandemia bueno ya antes de la pandemia lo combinaba con trabajos de periodista y también de viajes y ahora ya sí que vivo únicamente de las redes sociales qué bueno pues ya lo sabéis José Luis yo cuando le digo esto es que yo les parece un milagro puesto que viajas de una forma tan particular que es caminando dinos una ventaja y un inconveniente de viajar de esta manera vale muy buena pregunta a ver la ventaja es esto pasa en distintas maneras de viajar pero viajar a pie es seguramente la que se puede ver más es que tú te estás exponiendo por un lado a que pasen muchas cosas imprevisibles sobre todo con la gente local que se muestra muy sorprendida de ver a alguien viajando a pie y entonces se producen muchas situaciones de poder conectar con las personas que habitan por los pueblos que vas transitando y por el otro también otra cosa muy buena es ir viendo la evolución del paisaje a tu alrededor yo cuando empecé a viajar lo hice como comentabais al principio sin coger ningún avión un poco con esta idea yo quería ver la evolución de los paisajes y de las culturas a mi alrededor no quería saltar de un sitio a otro que era me parecía como desconectar de una parte muy importante que es ver la evolución a lo largo del recorrido pues eso a pie es obviamente lo más evidente de todo porque vas paso a paso y esta evolución es muy lenta pero tienes mucho tiempo para absorbir todo este cambio y obviamente pues la recompensa cuando llegas a un sitio bonito se multiplica como decía antes por el sufrimiento y una parte mala es pues en el mismo sentido obviamente estás más expuesto a todo si hay alguien con malas intenciones te puedes encontrar con más dificultades porque estás más expuesto yo por suerte hasta ahora no me ha pasado toco madera pero también si obviamente lo que estás mucho más expuesto y esto sí que lo he vivido muchísimas veces es a las condiciones climatológicas si hay una ventisca si empieza a llover pues te mojas y pasas frío que en otro vehículo u otra manera de desplazarse no te va a pasar Sergi un abrazo enorme gracias por acompañarnos un rato en Ser Aventureros y seguiremos en contacto seguro muy bien muchas gracias a vosotros que vaya muy bien hasta luego Sergi un adiós los viajes de Walliver lo podéis seguir en Instagram y tiene historias apasionantes mínima pausa y nos vamos al espacio Ser Historia con Nacho Ares Jesús Callejo vamos a hablar de ese bibliotecario de Felipe II en el escorial Don Benito Aries Montano era un hombre que lo sabía todo porque tenía una mente privilegiada también fue traductor fue biólogo fue teólogo fue filósofo fue poeta y sobre todo fue políglota él dominaba muchísimos idiomas y eso es lo que hizo que Felipe II le tuviera una confianza extrema claro y que luego tenía sus lugares favoritos esa Sierra de Aracena sin ninguna duda sería un lugar mágico sería un lugar de poder y por eso Felipe II le quiso conocer en su lugar de meditación en su lugar de retiro Las curiosidades misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares siempre que quieras en Ser Podcast vayas donde vayas cadena Ser ¡eh, oiga! venga tengo una idea ¿conoce a mi patrón Jeff Wilson? el circo es de él tal vez le diera una placa es una gran idea ahora voy a verle consigo la placa y ya estoy en el tren fantástico ¿dónde está el señor Wilson? está en el tren el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar querido Javier Gregorí buenos días buenos días ¿a dónde nos llevas? ¿a qué parte del espacio exterior? pues os llevo a una parte del espacio que aunque no está muy lejos de la tierra hasta ahora nadie la había pisado y es el polo sur de la luna y es un lugar súper estratégico porque hay grandes depósitos de agua helada al menos eso es lo que han detectado varias sondas que han estado dando vueltas alrededor de la luna y ahora hay que bajar con un robot y demostrar que esos depósitos de agua existen y es lo que está haciendo fijaos la agencia espacial que menos confiábamos en ella la de la India y no es porque sea de la India sino porque es la menos desarrollada ¿no? de las grandes agencias espaciales NASA Rusia Japón Europa pues ha ganado la partida digamos el David ¿no? que son los indios y la verdad es que es una proeza técnica espectacular porque dos días antes lo habían intentado los rusos que llevan más de 60 años en la luna la primera sonda rusa que consiguió imágenes de la cara oculta de la luna fue la luna 3 que en el año 1959 consiguió ya orbitar la luna y mostrar esas imágenes de una cara donde no se ve nunca desde la tierra ¿no? y en la que entonces incluso había algunos que pronosticaban que habría hasta pirámides ¿no? pues no, no hay pirámides no hay nada nada extraño pero sí fueron importantes esas imágenes fueron importantes pues Rusia intentó ganar esta nueva carrera lunar a la India y se estrelló su luna 25 es decir la heredera de esa primera sonda lunar y la verdad es que demuestra que el polo sur es un sitio muy complicado de alunizar porque está lleno de cráteres temperaturas mucho más bajas y oscuridad en muchos puntos con lo cual era mucho más complicado y la agencia espacial india lo ha conseguido con una sonda relativamente pequeña relativamente modesta ha costado 60 millones de euros que es muy poco en el espacio los rusos se gastaron casi el triple y fallaron ¿no? y bueno la verdad es que está mandando imágenes el rover que ha sacado el módulo de aterrizaje de esta sonda espacial que se llama Bikram que significa coraje en sánscrito pues de ese módulo de aterrizaje salió un pequeño vehículo robotizado y está mandando imágenes a la Tierra y ha detectado ya algunos elementos químicos muy importantes oxígeno también azufre ahora falta que encuentre hidrógeno y si encuentra H2O pues sería la famosa agua en el polo sur de la luna que sería muy importante ¿por qué? porque se puede sacar oxígeno para los astronautas los futuros astronautas que vayan allí se puede sacar hidrógeno como combustible para las naves espaciales y agua pues para cultivar plantas ¿no? en esa futura base lunar que es lo que quiere hacer el programa Artemis de la NASA dentro de tres, cuatro años en los cuales va a aterrizar en el polo sur de la luna la primera misión con cuatro astronautas ¿no? que va a ser yo creo el otro gran salto de la humanidad después de los programas Apolo es decir que la carrera lunar está en marcha y la desgracia como siempre es que cada uno vaya por su cuenta y no se vaya en colaboración internacional que sería lo lógico ¿no? que India se gasta 70 millones de euros cuando miles de millones de indios están pasando hambre y están muriendo también es otra de las paradojas que tiene esto de los gobiernos dictatoriales ¿no? pero bueno nueva carrera lunar por desgracia 50 años después de la primera entre Estados Unidos y la Unión Soviética y por desgracia nos seguimos peleando por desgracia muy bien gracias Gregor y un abrazo enorme un abrazo hasta luego hasta luego pues lo vamos a ir dejando así vaya primer día de regreso de vacaciones madre mía la que me han dado de la tropa esta José Luis la semana que viene desde Nepal ¿no? contigo efectivamente estaremos por allí así que si las comunicaciones lo permiten nos contaré por donde andamos no te escaques a ver el lío que nos monta el chemo la semana que viene no te digo más un abrazo un beso muy fuerte hasta luego ángelito seguirás por Cantabria tú en el momento aquí estaremos por las villas pasiegas así me gusta un abrazo enorme hasta la próxima semana y gracias a vosotros por estar al otro lado hasta la semana que viene Ser Aventureros suscríbete a Ser Aventureros todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los sábados a las 6 de la mañana Cadena SER La Radio La Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!